El café, el café de la cabaña. A mí me gusta el café, el café de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Telereportaje, edición veintidós mil setecientos setenta y dos. Comalcalco y Paraíso, los dos municipios que más crecieron en población en Tabasco en los últimos diez años, reporta el Inegi. Alberga Tabasco, su propia comunidad de afromexicanos, la integran treinta y siete mil quinientos cincuenta y tres pobladores. Además revela, censo, que doscientos cuarenta y cuatro mil tabasqueños no profesan ninguna religión. Lo siento mucho, dice maestra de la UJAD al cancelar participación de alumno porque se le fue la luz. Confronta mujer a presunto acosador en el parque La Pólvora. El sujeto pide perdón y dice que se trató de un impulso. Acatarán taxis amarillos, disposición de nueva cromática de Semovie. Advierten que un cambio de color no garantiza la seguridad. Insiste Carlos Merino en que se pagarán los apoyos a todos los afectados que tengan folios. Del dos al quince de febrero será la preinscripción en centros de atención infantil del DIF. Exhibe alcaldesa de Cunduacán, Portal Griego, que daría la bienvenida a visitantes del municipio. Cierra Tabasco dos mil veinte con disminución en incidencia delictiva en catorce ilícitos. Reporta Observatorio Ciudadano. Amplían en México periodo para aplicar segundas dosis de Pfizer hasta cuarenta y dos días. Tres millones de adultos mayores postrados. Se recibirán vacuna anticovid en sus domicilios. Adelanta Insabi. Desmiente Segop que AMLO se haya vacunado contra el COVID en octubre. Sputnik cinco se estaría aprobando muy pronto para su uso en México. Ventila López-Gatell. Crítica senadora Lili Tellez. Adquisición de vacunas rusas sostiene que la eligieron por barata. Nueva York se queda sin vacunas y detiene su macrooperación de vacunación. En veinticuatro horas México registra mil setecientos cuarenta y tres defunciones. López-Gatell, el bronco y el secretario de Marina dan negativo a COVID tras estar en contacto con el presidente. Fallece por COVID el pionero de la meteorología en televisión, Juan Carlos Siracheta. Detiene policía capitalina a pareja que ofrecía productos contra la pandemia, pero que en realidad buscaba víctimas para secuestrarlos o extorsionarlos. Escuelas privadas amagan con iniciar clases presenciales en febrero. No descartan recurrir a un amparo. Diputada de Morena, Carmen Lilia Canturrosa, se realiza fiesta con cien personas. Antinflamatorio Colchicina funcionaría contra el COVID, reduce cincuenta por ciento la necesidad de un ventilador, señala estudio. Estados Unidos emite alerta para todos los desinfectantes de mano provenientes de México. Mexicanos hacen turismo de vacunas anticovid en Texas, California y Florida. Exigirá España prueba negativa a coronavirus a los viajeros de México. Presidente de Colombia decreta duelo nacional por fallecimiento del ministro de Defensa y cincuenta mil víctimas más a causas del COVID. México continúa siendo el peor lugar para estar durante la pandemia, reporta Bloomberg. Avergüenza al PRD que México se sitúe como el peor país para estar durante la pandemia. La pandemia no ha estado más, está peor que nunca, acusa a Ricardo Anaya. Por cierto, Anaya inicia su recorrido por México. No reconoce Jesucita López, el resolutivo del INE insiste en que mantiene las funciones de dirigente. Inhabilita función pública por diez años, exdirector de CONADE, Alfredo Castillo, no declaró más de dieciocho millones de pesos. Pues avala extradición de César Duarte, en máximo sesenta días deberá ser entregado a la justicia mexicana. Mejora a fondo monetario internacional el pronóstico para la economía mexicana, estima que crecerá cuatro punto tres por ciento en este año. Ebrard dialoga con el secretario de Estado de los Estados Unidos, iniciaron los trabajos para implementar la mejor relación posible, señala. México a favor de solución al conflicto, Israel-Palestina durante primer debate de Consejo de Seguridad de la ONU. En Nueva York, empleada de limpieza, pierde su empleo y los vecinos deciden pagarle un penthouse. Indaga Elina, bajo relieve de un águila real encontrado en el Templo Mayor, la siete cuatro en los deportes. La FIFA pide a México, Estados Unidos y Canadá definir sus dieciséis sedes para el Mundial de dos mil veintiséis. Diego Lainez y el Real Betis pasan a cuartos de final de la Copa del Rey. Raúl Jiménez podría regresar para la recta final de la temporada. Considera el técnico del Wolverhampton, confirman a Tomás Tuchel como el nuevo director técnico del Chelsea. El Inter elimina a Milán en la Copa de Italia con resultado de dos a uno. La MLS regresará el tres de abril en su temporada dos mil veintiuno con veintisiete equipos registrados. Finaliza la jornada tres del fútbol mexicano. América gana dos a cero a Bravos. El tabasqueño Mauro Lainez fue titular en el encuentro. Ningún pelotero es elegido para el Salón de la Fama en la clase dos mil veintiuno. presentan el calendario dos mil veintiuno de la Liga Mexicana del Béisbol. Olmecas debutaría ante Tigres en mayo próximo. Naranjeros de Hermosillo gana uno a cero a Tomateros en la serie final de la Liga del Pacífico. Y está a un juego del título. Y el Comité Olímpico Internacional advierte que no pedirá a países dar prioridad a la vacunación de sus atletas. Telereportaje. El periódico del aire. El primero con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México. Es miércoles veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Muy buenos días.